¡Rot! 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 ¡Gracias a Dios que estás vivo! ¡Rot! Dios, no tiene nada que ver en esto. ¡Rot! ¡Rot! Siento que te hayan dejado la pierna así. No. No es tan grave como parece. ¡Rot! ¡Rot! ¿Has tenido noticias de los otros? ¡Ni mora! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba adentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Pero necesitas, necesitas ventas, morfina, antisépticos. También estaban en la mochila. ¡Mierda! Exacto. Ven aquí. Vamos. Vamos. Vale. Oh, no. No, 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 no. ¡No! No, no, no. No me hagas esto, idiota del norte. Vale. 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 No. 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 Gracias a Dios, está vivo. Dios No hayas de nubos Dios, ¿qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba Eso es Dios, 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 Dios Solo quiero la mochila, nada más. La tengo. Vale, ahora tengo que llevarse el arroz. ¡Suscríbete al canal! ¡Ha faltado poco! Vale. Vamos a venderte. Vale. 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 Aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Aprender rápido.